Vamos a ir pregonando esta bendición de Dios Padre en Jesucristo, su único Hijo, que desde la cruz nos invita a llevar gozosamente nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así pues, con esta bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, llevemos el anuncio de esta festividad del Señor del Rayo, cuyo primer día de la novena será mañana, en la misa de las doce y de las seis de la tarde, hasta las siete de la noche. Así es que llevemos la invitación alegres, gozosos. ¡Un aplauso al Señor del Rayo! ¡Viva el Señor del Rayo! ¡Viva! 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 ¡Viva el Señor del Rayo! ¡Oh, no! 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 Oh, no! ¡Oh, no!